El silencio es mi palabra, la tierra es mi madre, los árboles mis hermanos, las estrellas mi destino. El silencio es mi palabra, la tierra es mi madre, los árboles mis hermanos, las estrellas mi destino. Soy un hijo de la tierra, mi corazón es una estrella, viajo a bordo del Espíritu, camino a la eternidad. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre, tengo todas las edades, mis ancestros viven en mí. Soy hermano de las nubes, y sólo sé compartir, sé que todo es de todos, y que todo está vivo en mí. Yo soy el hijo del intisol, de la pachamama y del intisol. Yo soy el hijo del intisol, de la pachamama y del intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, delinco hermano y de la Aymara. De la Aymara, de la Aymara, un niño me guía a la libertad. Es José Gabriel, José Gabriel, José Gabriel, el condor canqui y el gran Tupac, que es el Tupac, Amarú, el gran Tupac, y son mis hermanos cordillera. Yo soy el hijo del intisol, de la pachamama y del intisol. Yo soy el hijo del intisol, de la pachamama y del intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, delinco hermano y de la Aymara. De la Aymara, de la Aymara, un niño me guía a la libertad. Es José Gabriel, José Gabriel, el condor canqui y el gran Tupac, que es el Tupac, Amarú, el gran Tupac, y son mis hermanos cordillera. El silencio es mi palabra, la tierra es mi madre, los árboles, mis hermanos, las estrellas, mi destino. Soy un hijo de la tierra, mi corazón es una estrella, viajo a bordo del Espíritu, camino a la eternidad. Soy un niño salvaje, inocente, libre y sin destre. Tengo todas las edades, mis ancestros viven en mí. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir, sé que todo es de todos, y que todo está vivo en mí.